Los valores de la subbética. ¿Quieres conocerlos? Es un proyecto que nace de la mano del Grupo de Desarrollo Rural de la Subbética Cordobesa. Y tiene la finalidad de dar visibilidad por medio de las mujeres y jóvenes de la zona a los valores de la comarca. Estos valores son parte del tesoro de nuestra comarca. Y estas personas que os invitamos a conocer son el referente y el estandarte que refleja la potencialidad de nuestros recursos humanos. Te invitamos a conocer este proyecto. Las historias de las personas que lo componen. Sus acciones en beneficio de la comunidad. Sus biografías no van a dejarnos indiferentes. Son los valores de la subbética. No dejes de conocerlos. Muy buenas tardes a todos. Pues sí, ha llegado el momento de conocer a los valores de la subbética de esta primera edición. En primer lugar, agradecer y dar la bienvenida al alcalde de RUTE, don Antonio Ruiz, por acogernos en este maravilloso espacio. El recién inaugurado Centro Municipal de Arte y Cultura Pintor Pedro Roldán, CEMAC. Agradecer a todos los alcaldes y autoridades aquí presentes, por supuesto, como promotores de este proyecto, al equipo de GDR. Subbética cordobesa, a Francisco Mérida y al presidente Don Juan Pérez, que han puesto todo su esfuerzo, todo su cariño y todo su corazón en este proyecto, en esta primera edición. Un proyecto que antes de ver la luz ya está teniendo mucho eco, una gran repercusión. Los ecos de valores de la subbética han llegado a las altas esferas, y son varias las llamadas recibidas de apoyo y agradecimiento. Entre ellas, una persona que ha querido dejar constancia de la importancia de este proyecto en el próximo vídeo. Quiero transmitir un saludo y mi más sincera felicitación al Grupo para el Desarrollo Rural de la Subbética Cordobesa por esta iniciativa que se presenta hoy en RUTE. Es un proyecto que, con mucho acierto, lleva el título de Valores de la Subbética, y creo que es un proyecto doblemente afortunado. De un lado, cumple con el objetivo de dar visibilidad a mujeres y jóvenes que, por su contribución al desarrollo de esta comarca, actúan como modelo, como espejo donde mirarse. Esta es la parte, yo creo, del proyecto y de la iniciativa que irradia sobre toda la sociedad los valores que unas personas concretas son capaces de poner en práctica para contribuir al crecimiento, a la riqueza y al progreso de su tierra. Pero, por otra parte, considero que esta iniciativa también tiene algo de agradecimiento hacia esas mujeres y estos jóvenes que hacen todo lo que pueden y que ejemplifican lo mejor de sí mismos en su trabajo por esta comarca. Me sumo a ese componente de gratitud, porque me consta que la pujanza y el dinamismo de la subbética deben mucho a las mujeres y a los jóvenes que luchan cada día por sacar adelante sus proyectos. El desarrollo personal, profesional y empresarial forma parte de la cimentación más fuerte y segura para el futuro de toda la comarca. El relevo generacional es el reto por excelencia de la próxima década en el ámbito rural. Lo repito muchas veces como ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación. Por eso, debéis tener la certeza que desde el Gobierno de España vamos a respaldar con todos los medios a nuestro alcance la labor de los jóvenes y de las mujeres que, como hoy, presentan esta iniciativa. Y no quiero concluir mis palabras sin enviar también un saludo y ánimo al Grupo de Desarrollo Rural que viene trabajando en esta comarca desde hace más de 26 años para lograr un desarrollo sostenible de la misma. Sois un ejemplo más allá de vuestro territorio y de vuestros valores que merece, sin duda, traspasar las fronteras de la subbética. Muchas gracias de nuevo y un afectuoso saludo. Pues muchísimas gracias a don Luis Planas por estas palabras de apoyo porque, por supuesto, que nos hace seguir adelante y creer aún más, si cabe, en este proyecto. Pero ustedes están aquí para conocer a los verdaderos protagonistas de esta noche, esas mujeres y esos jóvenes a los que hemos acompañado en su día a día, para conocerlos a fondo. Con ellos nos hemos reído, nos hemos emocionado y, sobre todo, nos han sorprendido muchísimo por la singularidad de sus vidas y de sus proyectos, por el arraigo con esta comarca, por cómo hablan de ella y por cómo la llevan allá donde les lleven sus pasos, por ser emprendedores, por no creer en los límites. Por todo ello, son valores exponenciales de nuestra comarca, la subbética cordobesa. Y se merecen este reconocimiento porque son referentes para otras mujeres y otros jóvenes a los que seguro van a inspirar. Antes de entrar de lleno en la biografía de estos valores, vamos a dar paso a un vídeo para que conozcan mejor el proyecto y a las personas que lo han impulsado. Desde que en 1996 nació el PDR de la subbética cordobesa, han ido sumando tantos proyectos como suelen. Tras dar las dos para dar respuestas a las necesidades de nuestra zona, tales como la revitalización, el desarrollo de los armas sostenibles, la cooperación con los grandes montes y el barrio, etc., hemos ido dando paso y con mucha creatividad y de un profundo reconocimiento de la riqueza de nuestra zona para ponerla en valor y otorgarle visibilidad. Somos conscientes del tesoro de nuestra comarca, pero con el caje del cuento, aún la masilla más conocida es de los valores de la subbética. Y los proyectos están presentes en la historia de nuestro ciudadano. Diografía, aparentemente análmica, que tenemos el deber y la responsabilidad de poner en esta modalidad para que son referentes de presente y de su vida. Así, y con esa intención, nace el proyecto Valores. Con el objetivo de comunicarlo a todos, sorprendentes, de jóvenes y de jóvenes, todo entendido conceptos tales como la innovación, el entrenamiento, el amor por su tierra, la creatividad y tantos valores que es pertinente con los todos para que el testimonio y el impacto en sus contemporáneos. Tenemos un horizonte marcado de optimismo y la certeza de que este trabajo ya está dando su tiempo. La subbética cordobesa es una de las comarcas más dinámicas pobladas de la provincia, pero como todas, no es ajena a la despoblación. La desigualdad que viven en los zonas menos habitadas, evidencia que, en su avance legislativo en materia de igualdad de género y de promoción de la juventud, es preciso solucionar las dificultades franquibles de las que hacen frente las mujeres y los jóvenes en este medio. No podemos olvidar que esta situación condiciona la economía, la estabilidad y la dimensión social de nuestro pueblo. La visibilidad y el fortalecimiento de los jóvenes y de la mujer son claros para la exclusión de un futuro sin igualdad y proyección. Estamos llevando a cabo iniciativas claramente innovadoras que ponen en valor esta nueva situación y dibujarán un nuevo paisaje en nuestra comarca. Es una apuesta firme y comprometida en la que hemos unido todo nuestro acceso. No hay mayor satisfacción que ha insolvido el público que otorgar el protagonismo, que de una manera así, a los ciudadanos para los que trabajamos en el día. Y además, como en este caso, se trata de los jóvenes y de los jóvenes, el medio de la mayoría es aún mayor. Todos somos conocedores de verdad y la realidad de nuestras zonas, como el reconocimiento progresivo, la autoridad de jóvenes, y desde ahí late con fuerza la necesidad de reconciliar, de cambiar todas las personas. La necesidad de reescribir juntos el presente y proyectarnos hacia un futuro que sea más optimista y prometedor. Y solo tenemos que escuchar con detenimiento la historia de muchas de las mejores autoras de nuestra comarca para darnos cuenta de la fuerza de los valores que gestionamos. No podemos hacer otra cosa en este momento que ayudar a que puedan ser modelos para otras tantas personas. O así como se configura el cambio y la riqueza de nuestra vida. Por todo ello, desde hace un año, el FEDER de la edificación de Córdoba, hemos localizado nuestra actividad en las motivaciones, en los proyectos, en la iniciativa y en los problemas de los jóvenes y los mejores. Intentando que la liderada o la iniciativa de estas colectivas sea mejoroso del desarrollo y de la administración de la subrétrica. Ahí seguiremos poniendo toda nuestra fuerza y toda nuestra fuerza. la asociación de la comarca por las distintas entidades que concierne la comarca por agentes sociales y por empresarios asemima el reto de poner en valor las posiciones de la comarca. Qué mejor manera de hacerlo que mostrar de frente a las tres personas que se distinguen por su trabajo constante, su trabajo saludario, pues que es capaz de gestionar las distintas dificultades y las limitadas a las que se enfrentan. En la comarca de la subrétrica hay un futuro templo de los mejores y los jóvenes que gestionan y que están al frente de su negocio que son personas muy aprendedoras que en la futura son el Tandil un modelo de desarrollo personal de desarrollo profesional y de desarrollo empresarial papás de crear iniciativas y logradoras. En el suelo del grupo de desarrollo real y de su junta directiva hemos pretendido visibilizar a esas mujeres y jóvenes y para ello hemos seleccionado al grupo de seis mujeres y de seis jóvenes que de alguna manera van a ser la brújula van a ser la brújula la brújula y otras tantas voces anónimas que contribuyen con su esfuerzo contribuyen a salvar riqueza y desarrollo de esta comarca. Una comarca que merece la pena descubrir que merece la pena disfrutar una comarca la que merece la pena aprender porque no está triste porque una comarca que vive con lo propio está agrada de oportunidades. ¡Cargada de oportunidades! Me gustaría ahora invitar al presidente de la Diputación Provincial de Córdoba y alcalde de Rute al escenario. Muchísimas gracias por acogernos hoy aquí. Don Antonio Ruiz. Muchas gracias, Paz. Paz Alarcón, que es la musa de Rute y la musa de la subbética. Muy buenas tardes. Bienvenida, bienvenido a Rute, a este CEMAC, a este nuevo espacio cultural, el CEMAC pintor Pedro Roldán de Rute. Quiero saludar al presidente del GDR y al alcalde de Lucena, al delegado de Agricultura de la Junta de Andalucía, al presidente de la Mancomunidad de la Subbética, al gerente también del GDR, a todos los alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas que nos acompañan hoy aquí, a la senadora también del Grupo Socialista y Secretaria General del Partido Socialista de Córdoba, bienvenida, a toda la corporación del Ayuntamiento de Rute y sobre todo a todos los premiados y premiadas. Verán, como se acaba de decir ya en este escenario, Rute y todas las Subbéticas, Rute, como le gustaba decir a nuestro amigo Manolo Lara, uno de un latido de esos catorce latidos de un solo corazón, que es la Subbética y es una tierra riquísima, riquísima en oportunidades, riquísima en patrimonio natural, obviamente, en patrimonio histórico y artístico, en gastronomía, en emprendimiento, en turismo. Es una tierra realmente riquísima y, sin embargo, la mayor riqueza que tiene la Subbética son precisamente sus gentes, sus vecinos, vecinas, sus hombres y mujeres que son los que con su trabajo, con su dedicación desde su ámbito en la economía, en la cultura, en el deporte, en todo y cada uno de los ámbitos de participación, realizan una labor que consigue poner y hacer de esta tierra esa tierra referente y esa tierra de oportunidades. Cuando hablamos de despoblamiento, y es cierto que lo sufrimos en toda la provincia de Córdoba, especialmente en las zonas más rurales, especialmente en la zona norte de la provincia, en nuestras aldeas, pues estamos hablando de un problema, de una pérdida, un goteo constante de pérdida de población que no tiene nada que ver, eso sí, desde España perro hacia arriba con esa España vaciada. Aquí, en Córdoba, en la Subbética, no podemos hablar de pueblos vacíos, son pueblos llenos, pueblos, como digo, muy ricos en su patrimonio, en su historia, en su cultura, en sus tradiciones y sobre todo en su gente. Así que, con esa mentalidad, con ese objetivo, cuando Paco Mérida, cuando Juan Pérez hablaron de este proyecto, la verdad es que consideramos que era un proyecto absolutamente idóneo. Visibilizar, poner en valor ese trabajo, ese papel protagonista de los jóvenes, de las mujeres, porque eso también es luchar contra ese despoblamiento y hacer más grande, si cabe, nuestra comarca de la Subbética. Y desde la Diputación también me toca contar, bueno, pues que colaboramos con este proyecto. Somos la Diputación, una institución que nos debemos a los ayuntamientos, a la Administración local, en definitiva, y también, bueno, pues la propia Mancomunidad es un ente local, y el Grupo de Desarrollo Rural pues tiene también la virtud de estar formado no solo por los ayuntamientos, sino por asociaciones, por agentes económicos, sociales, es decir, con la participación de todos los que tienen que decir algo acerca del desarrollo de la Subbética. Y por eso articulamos una línea de ayuda desde la Diputación, desde el Instituto Provincial de Desarrollo Económico, con las Mancomunidades, con los grupos de desarrollo rural, para que se pudiesen realizar iniciativas de este tipo. Así que, enhorabuena, enhorabuena a todos los jóvenes, a todas las mujeres que son reconocidas hoy aquí, que son reconocidos hoy aquí, que podrían ser muchísimos más, pero que, desde luego, la muestra es digna y representativa de lo que tenemos en esta tierra. permítanme decirle que uno ha vivido también fuera de su pueblo. Yo me fui a Madrid a estudiar jovencito periodismo y cuando Madrid, que es una ciudad con muchas oportunidades también, pero una ciudad que, bueno, que avasalla un poco en el ritmo y en lo frenético del día a día, cuando llegaba a un puente, cuando llegaba a una fecha festiva en el calendario, pues todos los madrileños estaban buscando dónde escapar, a dónde ir y, sin embargo, uno, igual que la gente de pueblo, pues sabíamos perfectamente dónde nos llamaban nuestras raíces y dónde queríamos estar. Luego, he tenido la suerte de poder desarrollar mi proyecto de vida en mi pueblo, en mi provincia, en mi comarca, en la subbética, igual que todos los hombres y mujeres que están reconocidos por estos galardones y que pretendemos que sean ese espejo donde todos podamos mirarnos y donde todos podamos seguir ese ejemplo. Porque en nuestros pueblos existen infraestructuras, en nuestros pueblos existen servicios públicos de excelencia, tenemos una calidad de vida que ya la quisieran en las grandes urbes, ¿verdad? Y lo que tenemos que hacer, entre todos, las administraciones de manos del tejido empresarial, de manos de los agentes sociales, de todo el tejido asociativo, de todos nuestros vecinos y vecinas, en definitiva, es asegurar que nuestros pueblos, que se viven muy bien, todo el mundo tenga la oportunidad de quedarse, sobre todo los más jóvenes, tengan la oportunidad de volcar aquí sus conocimientos, de volcar aquí su capacidad de trabajo y de poder hacer también su proyecto vital en los municipios donde han nacido. Esa es la idea y este acto, esta iniciativa contribuye a visibilizar ese esfuerzo y esos ejemplos que sois todos los premiados y premiadas para nosotros. Muchísimas gracias. La palabra es el presidente de GDR Subbética Cordobesa y alcalde de Lucena, don Juan Pérez. Por favor. La Subbética es un sitio para volver y para quedarse. Qué bonito lo que ha dicho el presidente. Todo suyo. Apreciado Antonio, alcalde de RUTE y presidente de la excelentísima Diputación Provincial de Córdoba, ilustrísimo señor delegado territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Sostenible, presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Subbética Cordobesa y alcalde de Inájar, alcalde y alcaldesa de la comarca, concejales y concejalas que van a permitir nombre a todos los municipios porque creo que es una señal de lo que significan para mí, lo que representan para mí los 14 municipios que integran esta comarca que siempre lo digo que cautiva y que enamora. Son Benamejí, Palenciana, Encinas Reales, Suero, Fuente Tójar, Luque, Doña Mencía, Cabra, Almedinilla, Priego de Córdoba, Carcabuey, RUTE, Inájar y Lucena, 14 municipios. Quiero también saludar a nuestros dos diputadas nacionales, a Rafaela Crespín y a María de la O Redondo, a los responsables políticos que también nos acompañan, a los integrantes de la Junta Directiva del Grupo de Desarrollo Rural de la Subbética, a los miembros de la Asamblea también y a las personas por supuesto homenajeadas, a los familiares, al personal técnico a los medios de comunicación y a todos vosotros y vosotras. Bien hallado, bien hallado en RUTE, en RUTE, en este recién estrenado espacio, Centro Municipal para el Arte y la Cultura CEMAC, que abre sus puertas para acoger este encuentro singular para un territorio que sigue creciendo en oportunidades al sur de la provincia de Córdoba. Gracias por vuestra hospitalidad que es una seña de identidad de esta hermosa villa. Con ocasión del acto inaugural de la campaña de Navidad de 2018, hace ahora cuatro años, en esta y de esta villa, en otro tiempo fortaleza defensiva del Reino Nazarí de Granada, venía en declamar y permítanme que lo vuelva a reproducir como signo de respeto, de consideración y de afecto hacia RUTE, como tierra que cautiva y que emociona, torre de oro almenada y estrella de plata en cefalaz, de paisajes que respiran en el blanco de la pureza, en el verde de la serenidad y la armonía de los infinitos campos que la tapizan y en el amarillo de la belleza que encierra, de la creatividad que seducen los vientos que la acarician. Y añadía que era una tierra que hubo de ser aljama, también judía, en el camino de Lucena a Granada por Loja, Inájar, Salinas y Valerma, porque así lo declama su escudo y así lo hace su bandera. Bueno, pues ahora, cuando de nuevo se despereza el mes de mayo, impaciente por abrir esos pétalos de primavera de requiebra multicolor, en patios que lo son también de RUTE y de toda la subbética luminoso, patios de olores dulces, de arquitectura popular de planos amables para muros de adubes centenarios, de crepúsculos sonolientos y fuentes de agua cristalina que pretendieron secuestrar la sombra del alma de las noches soñadoras, ahora, justo en ese marco indescriptible que representa escenas felizmente repetidas y reiteradas en los meses de cada anuario, siempre cíclicas, siempre diferentes, venimos a celebrar el primer certamen de valores de la subbética, una idea nacida en el seno del Grupo de Desarrollo Rural a cuyos trabajadores y trabajadoras, a su gerente y a toda la junta directiva y miembros que lo integran, agradezco su implicación, su trabajo anegado y voluntarioso para seguir creciendo en oportunidades y en experiencia en este trocito tan singular del interior de Andalucía. El Grupo de Desarrollo, con 26 años ya de existencia, es como bien conocen una asociación de carácter público y privado que gestiona en colaboración con la Junta de Andalucía, fondo europeo, fondo líder de la PAC, destinado a favorecer la creación, la modernización, la transformación de la empresa en el medio rural, ayudando a las personas emprendedoras a desarrollar sus propias ideas de negocio, impulsando la formación en los distintos sectores económicos. al mismo tiempo desarrolla y coordina proyectos de cooperación y proyectos propios en colaboración con otras instituciones y entidades para propiciar la visibilización o visualización y el impulso de la comarca. Pero lo hacemos también en un modelo que vengo también en reforzar, sustentado en una relación abierta y recíproca en colaboración con la mancomunidad de municipios de la subbética cordobesa. En proyectos de igualdad, en proyectos de perspectiva de género, en materia de juventud y empleabilidad, participamos en programas europeos y como pueden comprobar en esta propuesta que nace de la mano de la excelentísima Diputación Provincial a través del Instituto Provincial de Desarrollo Económico de Córdoba. Pretendemos en definitiva acercar el grupo al territorio y a las personas como un instrumento que contribuye a generar riqueza y actividad emprendedora en la subbética. Y volviendo a ese motivo central de este acto, créanme si les confieso que no ha sido una tarea fácil, pero ha resultado, eso sí, en todo momento enriquecedora y gratificante y también firme en la convicción de ofrecer y de compartir una idea, de compartir un proyecto que identifique la diversidad y la riqueza, las potencialidades de una comarca con muchos recursos. Lo concebimos en su concepto inicial y lo mantenemos ahora con mayor certeza hacia el lugar como una iniciativa que habría de enriquecer las expectativas para el sur de Córdoba, ofreciendo referentes en jóvenes y mujeres que se hubieran de eso de conexión, de conocimiento y de aliento para percibir la pluralidad que ofrece este marco incomparable de la subbética y también en el ámbito de la idea de negocio innovadora, sostenible, que brotan, que progresan con ilusión ante ese futuro que se nos presenta con sus desafíos, con sus retos, pero sin duda suponen una luz que ha de irradiar cada rincón de una tierra que alguien un día acertadamente vino a identificar de catorce corazones verdes. Un contexto simbólico pero ideal para definir y para acertar lo mucho que nos une en el respeto a la diversidad que igualmente nos identifica. Razones y argumentos por otra parte que de alguna manera vienen a justificar la iniciativa que nos reúne en este singular espacio escénico de RUTE. Hoy reconocemos por tanto el trabajo, la iniciativa, los procesos innovadores gestionados por seis jóvenes y otras seis mujeres en el medio rural poniendo en valor las oportunidades que atesora ofreciendo nuevos caminos a la creatividad, a la investigación, a oficios tradicionales del medio que permiten vislumbrar la calidad de vida que encierra cada lugar de esta comarca. Lo hacemos en la seguridad de estar contribuyendo al desarrollo y a la visualización de la naturaleza viva que la envuelve, de sus costumbres, de sus tradiciones, de su riqueza paisajística, gastronómica, artística, patrimonial, material e inmaterial, de su riqueza cultural y también en su vertiente turística, en su vertiente investigadora, social o medioambiental, su posibilidad de anterefuerzo generoso que cada día asumen su gente contagiada del espíritu emprendedor para seguir haciendo grande su nombre, ese que a todos nos identifica y que cada vez más y más nos cautiva y nos enamora. Un proyecto de carácter bienal y que no solo pretende identificarse en este sencillo pero emotivo acto, damos un paso más ante esta iniciativa para diferenciarla de otras que igualmente con notorio éxito se han prodigado a lo largo de la geografía andaluza. De tal manera que se ha desarrollado un intenso trabajo con expertos en la materia para realzar y destacar la esencia de cada propuesta que le venimos a presentar, sus perfiles profesionales y personales para poder después reproducirlo a través de los ritmos y de los espacios de comunicación necesarios que difunden y promocionan ideas y modelos de negocio viable y atractivo en esta comarca. Y voy terminando. La suave brisa de esta sierra abraza una historia que habla en el silencio de cada voz que como la vuestra me refiero a lo homenajeado se alza hasta alcanzar lo ilimitado haciendo perdurar, haciendo propagar y evolucionar el eco que dio vida a cada iniciativa que hoy compartiremos con todos ustedes. Vosotros y vosotras representáis, ofrecéis claro ejemplo de lo que supone enfrentar cada día, cada instante, con ilusión, con ganas de seguir creciendo para aportar excelencia y argumento a una sociedad que después de milenios sigue necesitada de solidaridad, de tolerancia, de comprensión. Sigue necesitada de valores que como los que protagonizáis, permitan generar otras expectativas, otras razones que sin duda existen para reforzar su indiscutible notoriedad en el territorio regional. Representáis y ofrecéis propuestas originales, diversas, consolidadas en muchos casos que merece la pena conocer, que merece la pena reconocer y difundir para seguir mostrando la riqueza esencial que se extiende por la subrética a la que, como decía un eslogan de la mancomunidad a la que sobran los motivos para visitarla, a la que sobran los motivos para conocerla y sobre todo, lo decía también en el vídeo, para echar raíces. Gracias por creer en vuestro proyecto, en vuestra idea primera y por compartirla ahora, sí, ahora sí, decididamente, por compartirla con el mundo. Decía Seneca que no nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas. Vosotros y vosotras sí lo habéis hecho y con la tenacidad, con la constancia, con la paciencia creativa que desplegáis, habéis demostrado que merece la pena atreverse a muchas cosas porque tal vez en ellas también esté parte de la clave del éxito. Enhorabuena y gracias por seguir levantándoos cada día en el corazón de la subbética. Vuestros amaneceres también lo son de ilusión, de fortaleza y de estímulo para otras muchas personas. Gracias por creer en vuestra iniciativa empresarial y profesional, por vestirla de innovación, de sostenibilidad y de creatividad, por ofrecer y por compartir argumentos que inunden de nueva idea las aspiraciones de tantos emprendedores y emprendedoras que habitan en este territorio inmenso en la pluralidad que presenta, por ofrecer a la sociedad que nos rodea, que nos observa o que nos identifica una visión amplia y gratificante de la subbética, sin duda un lugar, como decíamos, de oportunidades y nos vemos, nos vemos de nuevo dentro de dos años en otro lugar. a buen seguro que de mil razones para citarlo o para conocerlo y de tal manera continuar secuestrando líneas a un libro de páginas a buen seguro de tonalidades verdes que hablan igualmente de parque natural, de agua, de naturaleza, que hablan de agroindustria, de campos fértiles y de olivares ojiblancos centellantes en el crepúsculo que anuncia el nuevo día y tantas otras que están por escribir porque el mañana es de todos ustedes y de todas esas personas que siguen pensando que la subbética cordobesa es un entorno, es un lugar idóneo, apropiado para construir desde el presente el futuro de esta tierra y también cargada de luz y de esperanza. Enhorabuena y feliz día. Como bien decía Juan Pérez, ellos se han atrevido, se han atrevido y lo han conseguido y ahora vamos a conocer sus biografías, sus historias, sus caras que yo ya las conozco bien y sé que están todos muy nerviosos. Así que comenzamos. Ellos son inspiración, cultura, solidaridad, vida, moda, investigación, arte, emprendimiento, ciencia, tradición. Son palabras que los definen, que definen a nuestros valores de la subbética. Les invito a conocer al primero de ellos, Lucía Sánchez Julián. Lucía Sánchez Julián, emprendedora, Carca Buey. El campo necesita gente válida, inteligente, creativa, que ame a su tierra. Lucía reivindica el valor de lo que la tierra nos ofrece a todos especialmente a los jóvenes. Su proyecto Yo Soy Tierra es fruto de la inspiración de una tarde de amigos y brasero. Es el regreso a los orígenes de lo que la naturaleza puede ofrecer, aportando creatividad y sostenibilidad. Es una nueva esperanza para muchas personas que pueden encontrar en el campo una alternativa profesional y de desarrollo. de la estudios en la educativa de la arquitecta y la naturaleza y la naturaleza ... ...tenía claro desde hace tiempo que me quería dedicar a la tierra... ...que quería vivir de lo que la naturaleza nos entrega... ...y apostar por vivir en un pueblo... ...y porque no es mi Carcahuay ¿no?... ...entonces yo creo que es muy necesario dignificar al agricultor... ...que se dedique tanto a la huerta como al olivo, al membrillo... ...o a cualquiera de los recursos que nos da la tierra... ...pues la idea del proyecto empieza un poco antes de conseguir esas semillas... ...empieza pues eso, pensando qué proyecto podemos llevar a cabo en Carcahuay... ...que nos permita vivir de ello... ...y dándole muchas vueltas... ...y hablando con uno y con otro pues un amigo nuestro... ...pues mi padre cultivaba esponjas... ...y nos dio las semillas... ...así que hicimos un pequeño proyecto piloto... ...y se dio bien, se dio bien el cultivo... ...la tierra le gustó... ...la esponja y demás... ...y así que ahora pues hemos duplicado, triplicado la producción... ...hasta conseguir lo que tenemos ahora... ...que son más de 800 plantas de esponjas... ...cultivadas en 3.000 metros cuadrados... ...pues la lufa es de la familia de Ascorcubitacea... ...es como si fuera un pepino o un calabacín... ...viene de esa familia... ...y es un fruto que cuando se va deshidratando en la planta... ...se convierte en fibra... ...y eso cuando lo moja se pone más blando... ...es una esponja de baño... ...entonces le puede dar distintos usos... ...como esponja de baño, estropajo... ...y nosotros también tenemos otro formato que es disco esfoliante... ...y es sostenible porque es totalmente biodegradable y compostable... ...nace de la tierra y vuelve a la tierra... ...por eso el nombre de yo soy tierra... ...porque hace un círculo perfecto... ...no generamos ningún tipo de residuos... ...y que está siendo la alternativa al plástico... ...por luchar contra el cambio climático... ...si tú a la tierra no la cuidas... ...la tierra no te va a cuidar a ti... ...la tierra es dura, es sacrificada... ...pero todo tiene un sacrificio ¿no?... ...pero la recompensa es muy grande... ...nosotros al final vivimos de las tierras... ...eso es un privilegio vivir... ...en plena naturaleza... ...y trabajar en la naturaleza y... ...y vivir de ello... ...las esponjas vegetales... ...nosotros conozcamos... ...solo estamos nosotros... ...y otras familias en Galicia... ...por lo tanto es un mercado que está ahí... ...que está por explotar... ...creo que yo soy tierra... ...lo que le puede aportar es... ...ilusión a los jóvenes... ...y a los no tan jóvenes... ...por quedarse en estas tierras... ...por apostar por los pueblos... ...que opciones hay... ...y que somos jóvenes... ...que los pueblos dan muchas alternativas... ...y que... ...que en un pueblo se vive muy bien... ...en un pueblo se está muy a gusto... ...el día a día es... ...es cómodo, es agradable... ...tienes amigos y conocidos por todos sitios... ...y yo creo que eso... ...no tiene precio... ...da igual donde estés... ...si lo que estás haciendo está bien... ...y vale la pena... ...puedes llegar donde quieras... ...lucía... ...acompáñanos al escenario... ...por favor... ...y el alcalde de Carcavuey... ...juan Miguel Sánchez Cabezuelo... ...para hacerle entrega a Lucía... ...pasar por aquí los dos... ...de... ...un detalle que las reconoce... ...como valor de la subbética... ...muchísimas gracias... ...como han visto esa sonrisa... ...es porque ella vive en el pueblo... ...y vive feliz y vive contenta... ...y se le nota... ...y es que estarán de acuerdo conmigo... ...en que hay sitios fascinantes... ...en esta subbética para vivir... ...y también para trabajar... ...porque trabajar... ...en el castillo de Isnajar... ...estarán de acuerdo conmigo... ...en que tiene que ser... ...una experiencia maravillosa... ...diariamente... ...vamos a conocer ahora... ...la historia de Piedad López... Piedad López Jurado... ...Gestora Cultural... ...Iznájar... ...Iznájar... ...es un municipio... ...con muchísima riqueza cultural... ...y recursos turísticos... ...su castillo es emblemático... ...y centro de atención... ...de muchísimos visitantes... ...Piedad... ...puso en marcha... ...con el apoyo del ayuntamiento... ...un proyecto de visitas audio guiadas... ...con un guía... ...ofrecen también recorridos turísticos... ...por el pueblo... ...el acceso al campanario de la iglesia... ...y al aljibe del castillo... ...sueña con poder ofrecer esas actividades... ...a centros educativos... ...y personas mayores. ...ah... 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 Estaba trabajando en la confesión flamenca, me quedé en desempleo y pensé que teníamos un monumento magnífico en Iznájar y surgió la idea de abrir el castillo de Iznájar, que hasta ese momento se visitaba solamente con visita guiada a través de la oficina de turismo, pero mucha gente se quedaba a las puertas sin poder entrar y me surgió la idea de presentarle al ayuntamiento un proyecto, este proyecto, que es Iznájar y a partir de aquí el ayuntamiento lo vio perfectamente y estamos abriendo el castillo, dándole dinamización al castillo y también a lo que es la cultura en Iznájar. En las visitas que se hacen al aljibe, la gente de Iznájar, ya no solo los turistas sino los de Iznájar, se quedan sorprendidos de que tienen esto en su pueblo y nunca lo habían visto. Incluso en las visitas guiadas que hacemos por el pueblo, son muchos los ignajeños que se apuntan y que siempre descubren algún rinconcito que tenemos ahí pero que normalmente no pasamos por ahí y no sabemos que está en el pueblo. Queremos acercar el castillo a los colegios, a los institutos, estamos planteando actividades para que los chavales puedan venir a conocer el monumento y la historia de Iznájar. La apertura del castillo y el proyecto de Iznájar no solo me afecta a mí sino también a todos los que son los vecinos del municipio porque recibimos muchas más visitas y además nuestra empresa sirve de nexo de unión entre el turista y los alojamientos de la zona, los servicios de restauración y otras empresas de turismo activo que conectan a través de nosotros con el turista. Vender mi pueblo es muy fácil, solamente hay que ver una foto y con una foto se vende lo bonito que hay en Iznájar. Ya no solo el castillo y la parte antigua que es preciosa y que es la foto típica que sale en algún reportaje sino Iznájar cada rinconcito que tiene, la gente, la gastronomía es digno de ver y es muy bonito. La Iznájar monumental, la artística que también lo tiene, también tiene arte, gastronómico y sobre todo la gente que os recibe con los brazos abiertos y con mucho cariño. Iznájar me ha aportado a mí estar tranquila y trabajar en algo que me gusta. Nunca se me pasó por la cabeza hacer esto y debido a una necesidad lo puse en marcha. No sabía si saldría adelante o no saldría adelante pero ahora mismo me encuentro muy feliz con el proyecto que estamos haciendo. La necesidad abre nuevas oportunidades, por lo menos en mi caso sí lo he hecho. Y aquí está Piedad y también el alcalde de Iznájar, López Ruiz López, para hacer la entrega de ese galardón a Piedad que, como ella bien dice, nos recibió en el castillo con los brazos abiertos. Bienvenidos a los dos. Tenemos un fotógrafo al fondo también, tenemos aquí una cámara y allí otra, así que... Bueno y seguimos con estos valores de la subbética. Ahora vamos a conocer a una mujer que pese a su juventud sabe muy bien el significado de las palabras emprendimiento y raza. Conocemos ahora a Amalia Valenzuela. Amalia Valenzuela Escudero, emprendedora, Baquena, Cabra. En el paraje del Parque Natural de las Sierras Subbéticas, cercano a la ermita de la Virgen de la Sierra, se plasma un sueño familiar que aúna la tradición, la modernidad, el cuidado y el mimo por el ganado vacuno de la negra andaluza. Baquena es una realidad que conecta al sector primario con el sector terciario, asegurando una propuesta gastronómica única. Gracias. 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 Caraviñuela para mí significa hogar, familia, representa mucho los valores que he recibido desde pequeña. Baquena también es mi hogar, mi vida, pero ya involucra parte de mí nueva en el sector negocio, en el trabajo, el avance, el crecimiento, el pensar más allá. Tengo la inquietud de crecer, de crear nuevos proyectos, de utilizar nuestros recursos que tenemos que son bastante fuertes en cuanto a la subética. He tenido la suerte de crearme un entorno muy favorecedor a la hora de creer en ti, en tus ideas, en tus proyectos. Entonces, primero para emprender dentro de tu tierra tienes que conocer, tienes que conocer los gustos, la sociedad en la que vivimos, cada rincón. Conócela y ya a partir de ahí puedes ver en lo que tú puedes apoyar o aportar a la tierra. En mi familia, mi padre se ha dedicado siempre al sector primario, que es un sector muy importante y que a lo largo de la historia nos ha dado muchos recursos. Pero hoy en día hay que actualizarse, hay que crecer y hay que pensar un poquito más allá, en el futuro. Y entonces, pues nosotros hemos decidido conectar tanto el sector primario, el secundario y el terciario, haciendo todo el proceso nosotros y controlando así muy bien la cadena de producción y llegar al cliente final, que ahora mismo es lo más importante. La negra andaluza se trata de una raza que está en peligro de extinción, hay muy pocas cabezas de ganado. Nosotros desde hace 30 años hemos ido recuperando, hemos ido creciendo la ganadería, empezamos teniendo 70, ya tenemos más de 200. Sigue siendo una raza en peligro de extinción, pero se crían en el campo, están totalmente en libertad, comen lo que se encuentra en el campo, en el día a día. No las tenemos encerradas, sino que están totalmente sueltas, totalmente libres y eso al final hace que sean unos animales, nosotros los llamamos animales felices, porque están en un entorno muy bonito, muy especial, en un parque natural, tienen más o menos unas tres hectáreas por cabeza de ganado. Hablamos de carne de campo, como antiguamente se llamaba carne de caza, pues carne de campo. Entonces necesita un proceso de maduración, de maduración en cámara, controlando la humedad y controlando la temperatura, que es muy importante. Y ya pasamos a la puesta en marcha o la puesta en espectáculo de la carne en lo que es el restaurante o la hamburguesería. Para mí la Subbética es naturaleza, es campo, es vida, es alegría y cabra es mi nido, es mi hogar, es donde todo el mundo cuando se encuentra mal quiere volver y donde se siente a gusto, se siente en casa. Tengo la suerte de haber nacido aquí, en esta tierra, de haber crecido, de haber podido formar una familia en esta zona, de haber podido crear un trabajo en el que podamos vivir la familia y darle esa opción a los que vengan detrás mía, darle la opción de que se puedan quedar aquí, que no tengan que emigrar y que puedan estar disfrutando de su tierra como yo he podido tener esa oportunidad. Amalia Valenzuela está con nosotros y también el primer teniente de Alcaldía de Cabra, don Francisco Casas Marín. Les diré que esto es una obra de arte como están comprobando y ahora les vamos a explicar de dónde procede. Amalia, eso no lo sabía yo. A ver, poneros primero en la cruz, primero vamos a hacer, vamos a organizarnos, vamos a hacer la foto del fondo y después la foto de aquí, ¿vale? Ya para todos los que vengan. Esta foto es triple, ¿eh? Y ahora con la compañera. Muchísimas gracias, enhorabuena María. Pues, como les decía, es una obra de arte, este reconocimiento que están recibiendo nuestros valores y viene de un taller de artesanía creada por el taller de Vidriomundo, que se encuentra en pleno Parque Natural de las Sierras Susbéticas, en la localidad de Cabra. Rosa Montes y Javier Bravo han creado estas piezas que están personalizadas para cada uno de ellos. Incluyen un código que ahora ellos se estarán preguntando para qué, pues ese código personalizado para cada uno de ellos es para que puedan descargarse estos vídeos y este material fotográfico que hemos realizado con ellos, en el que hemos estado trabajando meses y que hasta ahora ninguno de ellos había visto. Así que pueden entender también cuál es su sorpresa y su emoción porque han estado esperando a este día para verlos con todos ustedes y con sus familias. Bueno, seguimos, seguimos y vamos ahora a conocer a un chico, a un joven que se mueve entre fogones y proyectos. Vamos a conocer a Luis Contreras. Luis Contreras Cabeza, chef restaurador, Lucena. La fusión internacional de la cocina moderna y tradicional. Luis ama a su tierra, las costumbres de la cocina española, pero idea darles un toque de modernidad, de color, de creatividad, de innovación con sentido. Territorio y Japanese son esas ofertas en restauración que salen de sus manos y de sus ideas. Cocina y gestión empresarial, dos platos en una misma mesa. Después de haber viajado por algunos países y trabajar con algunos chefs, me quedaría con dos de ellos, en este caso Paco Morales, que fue mi mentor, el primer chef con el que trabajé de alta cocina, que es cordobés también como yo. Y bueno, él me enseñó mucho la metodología, una cocina muy cuadriculada, pero en la que todos los detalles cuentan. La segunda persona que más me ha marcado, digamos, es David Muñoz. Es un chef que me abrió las posibilidades de la cocina de una manera increíble, porque no conocía esos productos y esa fusión que él hace, pues me ha marcado mucho a la hora de luego desarrollarme como cocinero. Bueno, nuestro primer concepto cuando llegamos a Lucena es Japanese Tapas, que es una fusión de street food japonés con tapeo andaluz o español. Entonces, pues fusionamos ingredientes asiáticos con ingredientes españoles, bueno, en este caso andaluces, tiramos mucho de la zona. Seguimos con territorio de terraza, que es nuestro segundo concepto, que nace en plena pandemia, ante la necesidad de tener más espacio, creamos una terraza muy diferente y ahí hacemos cocina viajera. Y luego, lo último que hemos hecho es Japanese Sushi, que es un concepto de dark kitchen, un concepto que ahora también está muy en boga, que es solo para llevar, solo delivery. Entonces, llevamos a casa, a domicilio, la cocina de Japanese Tapas, pero en sushi. Cada semana se acerca gente que a veces nos sorprende, gente de Madrid, gente de Málaga, gente de Almería, de Huelva. Poco a poco hemos ido traspasando fronteras, pueblo a pueblo, provincia a provincia, hasta que hemos llegado a un punto en el que, oye, pues se va escuchando, oye, pues ahí en Lucena un lugar que es interesante, que hacen este tipo de cocina. Entonces, eso a nosotros nos llena de orgullo, por supuesto, y creo que aporta un valor ya no solo a nuestro proyecto, sino a la comunidad, a Lucena, a la provincia, a la subbética en general. No podemos construir nada si no conocemos la tradición. Flamenquín Roll, ¿no? Que es un poco ese plato que surgió cuando yo vivía todavía en Londres. Y es un flamenquín cordobés, pero claro, que marinamos en vez de con limón con yuzu. Lleva ajo también y perejil, pero luego rellenamos con anguila ahumada y tocino ibérico. Lleva una salsa unagi, que es la salsa japonesa con la que se moja la anguila normalmente. Y luego unas salsitas picantes, otra mayonesa japonesa, una raíz de loto como si fuera una patata, pero al final es un tubérculo japonés. Y eso, al final, es esa fusión divertida de lo de aquí con lo de allí. Y pienso que de esa forma hemos podido entrar mucho más fácil al público. Yo trabajo muchos productos foranos, porque al final nuestro concepto también es asiático, en Japanese, por ejemplo, o aquí, que es cocina viajera, usamos productos de Perú, de Asia, pero eso se mezcla, tiene un 50-50, incluso 60-40 de productos de aquí de la zona. El aceite de oliva, el vino, todos los productos de la huerta. Me veo, bueno, pues teniendo lo que tengo hoy en día, pero a lo mejor replicándolo en otros lugares, que me gustaría. ¿Por qué no llevar este concepto de Japanese Tapas con sushi ahora en otras ciudades, que me encantaría? Sí, sí, la verdad es que, bueno, es algo, si nos mudamos desde Londres, mi mujer y yo, Claudia, aquí fue también porque queríamos formar una familia. Y bueno, y esa parte sentimental de ver que tu negocio, tu proyecto, en este caso crece y crece al lado de los que más quieres. Y creciendo sigue Luis Contreras, al que invito al escenario, y también al alcalde de Lucena, don Juan Pérez Guerrero, para que le dé el reconocimiento. Te lo entrega a él, te lo entrega a él, yo no me atrevo, no me atrevo. A la cruz, venga. Vamos primero a la cesta. Muchísimas gracias. ¡Qué bien comimos aquel día, qué bien comimos Luis! Como les comentaba, los valores de esta primera edición han sido propuestos por sus ayuntamientos y seleccionados por un jurado experto. Ha sido un placer conocer a esas mujeres tan empoderadas, que son guía para sus conciudadanas. En representación de todas las mujeres de la comarca, me gustaría invitar a una que ha sabido aunar la tradición con el emprendimiento y que ama profundamente su pueblo, y ya lo saben ustedes, porque lo ha dicho a boca llena. Lucía Sánchez, quiero que nos digas unas palabras en representación de todas las mujeres. La volvemos a recibir en el escenario. Buenas noches a todas las personas que nos acompañan ahí en esta habilidad tan importante para nuestra comarca. En especial a todas las que lo han hecho posible, que Valores de la Subbética sea hoy una realidad. Juan Ramón Pérez, delegado de Agricultura. Antonio Ruiz, presidente de la Diputación. Juan Pérez, presidente del GDR. Francisco Mérida, gerente del GDR. Autoridades, alcaldes, alcaldesas, concejales, concejalas. Por supuesto, a todos mis compañeros y compañeras de Valores de la Subbética. Hace unas semanas tuvimos una reunión virtual con Paco Mérida y me hacía una pregunta. ¿Por qué crees que estás aquí? Una pregunta que es fácil y difícil de la parte de iguales. Vivimos en un tiempo que parece que nunca suceden cosas buenas. Un tiempo en el que cada vez somos más individualistas y en el que encontrar el norte parece una utopía. Vivimos en la era de la España vaciada, en la era de los derechos sin obligaciones. En la era de que nuestros jóvenes tienen el poder del cambio, pero no lo usan. Así que hoy aquí nos encontramos 12 subbéticos demostrando día a día que las cosas se pueden hacer de otra manera. Creemos en nuestros pueblos, en nuestro poder y en nuestro trabajo. Sabemos que si todos decidimos irnos a la ciudad, nuestros pueblos poco a poco morirán. Y con ellos un pedacito de nosotros. Es el momento de alzar la cabeza, sentirnos orgullosos de vivir en nuestros pueblos y de ser de pueblo. Dejemos atrás las connotaciones negativas. Y dejemos de pensar que somos catetos o catetas, no somos ni analfabetos ni gándules. Somos trabajadores, luchadores, valientes. Estamos formados, llamamos, lo que hacemos. Somos rurales por el simple hecho de vivir en un pueblo. Borremos los estereotipos que no se nos vienen a la mente cuando imaginamos a una persona rural. Aquí tenéis el claro ejemplo de que somos versátiles, heterogéneas, desde una ganadería reconvertida hasta una artista como puede ser Anita Montes. Debemos enseñarles a nuestros pequeños, de las nuevas generaciones, que en los pueblos sí hay futuro. Sobre todo si nos quedamos y formamos parte de ellos. No solo consiste en estar, consiste en que te conviertas en parte activa de él. Un pueblo es un gran engranaje en el que todas las piezas son imprescindibles, para que gire con éxito. Conservar las tradiciones, la idiosincrasia de cada pueblo, el valor de la cultura, el turismo, la gastronomía, las costumbres, esos oficios que se están perdiendo. Y, por supuesto, ¿qué sería de los pueblos insurgentes? Intentemos salir al fresco en verano. Que echemos el ratico de hablar con nuestro vecino y con nuestra vecina. Que nos ayudemos. Que vuelvan esos truques que se hacían antes. Y que seamos esa comunidad que fueron nuestros abuelos y nuestras abuelas. Porque si una cosa he aprendido, y creo que todos los que estamos aquí hemos aprendido también, es que para avanzar debemos mirar atrás. Debemos analizar de dónde venimos. Y quedarnos con todo lo que se hizo bien, que fue mucho. Mejorarlo y adaptarlo a los nuevos tiempos. Otra gran pregunta que debemos hacernos es la siguiente. ¿Qué sería de los pueblos sin las mujeres? Las mujeres somos el pilar fundamental en la sociedad, pero aún más en las zonas rurales. Donde gracias a nosotras se fija la población. Porque la familia se queda donde la mujer se queda. Aparte, somos un eje imprescindible dentro de la economía local. De hecho, el 54% de los emprendedores rurales son mujeres. Que contrasta con el 30% de las ciudades. Esto quiere decir que esta pequeña representación de mujeres que nos encontramos hoy aquí, somos la base de nuestros pueblos. Los cimientos de un futuro próspero, en el que seremos capaces de frenar la despoblación y aumentar las ganas de participación en cualquiera de sus vertientes. Creo que hablo por todas mis compañeras al decir que un pueblo tiene las posibilidades que tú le quieras dar, las que tú le quieras encontrar. Y ahí está la clave, no esperar a que te las den. Búscala y hazlo. Crea tu propia empresa, una asociación o forma parte de algún colectivo. Eso sí, cuidado. Una vez que empiezas a complicarte la vida, ya no puedes parar. Y para despedirme, quiero daros las gracias por esta iniciativa tan, tan necesaria, que modestamente podamos inspirar a todas las personas que viven en la subbética. Y, por supuesto, quien necesite algo, que cuente con nosotros. Muchas gracias. Inspirador, realmente inspirador. Bueno, y de todas las profesiones nos han llegado esos valores y ha sido difícil escogerlos. Yo no sé ustedes, pero a mí estudiar matemáticas en el colegio se me daba muy mal. Y eso que después hice... Y de cifras y letras, sí, es verdad. Pero se me daban muy mal las matemáticas. Y a muchos, ¿no? Es que parece como un mundo muy diferente, un mundo muy complicado. Pues estoy segura que después de escuchar a nuestro siguiente protagonista nos va a cambiar la visión de las matemáticas. Porque vamos a entrar en un mundo fascinante. El mundo de Juan Carlos Cantero. Juan Carlos Cantero Guardeño. Doctor en matemáticas. Investigador. Cabra. Cuando eres lo que soñaste de pequeño. En la comarca subbética ha nacido y se ha criado un investigador científico. Alguien que sin hacer ruido ayuda a una sociedad mejor para todos. Nos recuerda la necesaria importancia de la investigación, del desarrollo científico, del estudio. Se ha doctorado en matemáticas y parte de su tiempo lo dedica a la docencia universitaria como medio para aportar su saber y el fruto de sus investigaciones. la docencia universitaria. La docencia universitaria es 1.ligada. Todo esto cuando debería! Ganar! Para mi cabra es mi patria, para mi cabra es mi lugar de vida, es la parte en la que me siento totalmente unido. En mi nación, por lo menos de esta manera, yo sigo trabajando con mis amistades, sigo teniendo mi familia y sigo encontrándome de una manera muy similar, obviamente, con cambios en el tiempo, como igual hubiera cambiado si hubiera seguido aquí, pero sigo encontrándome mis raíces totalmente. Mi trabajo se puede dividir en dos partes, una parte está la parte docente, en la que doy clase en la Universidad Autónoma de Barcelona y por lo otro tengo la parte investigadora. Yo me dedico al campo de las ecuaciones de derivadas parciales y en concreto de las que provienen de la mecánica de fluido. Todas aquellas ecuaciones en las cuales trabajamos, en las cuales desarrollamos resultados sobre ellas, tienen aplicaciones a posteriori en cuestiones tan conocidas como puede ser la biomedicina, en concreto proceso de reproducción de células cangesterígenas. Hay aplicaciones en zoología, en cuestiones de movimientos de bancos de peces, movimientos de aves y también una de las aplicaciones más importantes o más reconocidas, más famosas es la aplicación de la meteorología. Para mí la imagen de un matemático, como la de cualquier científico de hoy, es una persona que se tiene que mover por el mundo y que se tiene que ir a conocer a gente fuera, que le aporte ideas nuevas, a conocer métodos y técnicas diferentes a las que en definitiva se hacen en cada sitio. Estamos tan a veces en la vanguardia que una persona en Francia, una persona en Alemania, otra persona en España, pueden estar haciendo o usando o desarrollando técnicas diferentes. Por tanto, para mí la imagen no es la de una persona de ninguna manera sentada y apoyada en libros, sino de una persona en constante relación con otras del mundo. La matemática es la base de la ciencia actual en general, es la base que envuelve todo, el origen del resto de ciencia, el origen de la física, de la química y en definitiva en la naturaleza y a nuestro alrededor en muchísimas partes aparece la matemática. No es algo que haya que rebuscar, no es unos libros extraños que vemos en la estantería y que nos cuesta entender. Por supuesto, esa parte es importante, pero la realidad es que la aplicación y el origen que está a nuestro alrededor. A mí me encantaría quizá algún día poder dedicarme a la biomedicina, a la biomatemática aplicada a medicina, para poder dar una respuesta a muchas cosas que está sufriendo la gente alrededor. Cuando hablamos de replicación de células cancerígenas es un grave problema y que yo pueda aportar mi granito de arena y en particular a la gente de mi entorno de la subbética sería una cosa maravillosa, obviamente. Está, como ustedes saben, liadísimo con todo su trabajo, con sus investigaciones, pero sí ha venido su madre, ha venido María Sierra Guardeño, que es la que va a recoger el galardón en su nombre. Y el primer teniente de la Alcaldía de Cabra, don Francisco Casas Marín, se lo va a entregar. Vamos allá. Hacemos la foto primero para aquel compañero. Seguimos adelante. Yo de chica, más que de estudiar matemáticas, era también de coser, de hacerle ropita a mis muñecas, de jugar con las muñecas, pero se quedó ahí en la niñez, ¿no? Pero nuestra siguiente protagonista, sin embargo, de hacerle ropita a sus muñecas, ha conseguido hacer de ello una profesión y una profesión con futuro y con muchísima proyección. Desde aquí mismo, desde aquí al ladito, viene Almudena Leal. Vamos a conocerla. Almudena Caballero Leal, diseñadora de moda, Rute. De diseñar para muñecas a estar presente en la moda actual. Desde muy pequeña, Almudena dibujaba, diseñaba y creaba vestidos para sus muñecas. Convertir su pasión en su profesión la ha llevado a tener formación de posgrado internacional y presentar, siendo muy joven, en 2019, su primera colección de flamenca en su pueblo natal. Una joven talento que despunta, que destaca y cuyos diseños ya son malos. Música Música Bueno, pues yo me fui de Rute sin saber coser un botón. no sabía coser nada, ni encender la máquina, no sabía ni dónde estaba la canilla para el hilo, nada. Y me fui a Sevilla, estudié en la Escuela Superior de Diseño de Moda de Sevilla, he hecho dos másteres internacionales en la Escuela de Versailles de Milán y actualmente pues soy capaz de diseñar, patronar y confeccionar una colección y adaptarme a todo lo que el cliente necesite. Mi firma es Almudena Leal y tras mi paso por CIMOF pues me conoce mucha más gente aparte de fuera, fuera de la subbética y bueno siempre intento que se reconozca mi pueblo, presumir de ello, que nos conozcan, que no solo hay diseñadoras en Sevilla, en Málaga, en otras ciudades, que en Córdoba también. Pues yo aparte de trabajar flamenca, trabajo con el cliente de una forma personalizada, a medida, me adapto a la idea que trae y al evento al que tiene que ir, empiezo haciéndole un asesoramiento de imagen, los colores que más le favorecen, la anatomía de su cuerpo y de ahí paso a hacer un diseño, me intento adaptar a su gusto, a lo que quiere transmitir, pero siempre marcando mi estilo y mi personalidad de mi firma. Lo que yo saco de mi firma de Almudena Leal es energía, positividad, colores, felicidad y eso es lo que yo quiero exportar de mi subbética a todo el mundo, a todos los demás. Mi ilusión de que mi firma avance y crezca, pues quiero que mi pueblo pueda crear mi atelier, que la gente disfrute de forma más física de nuestros diseños, que puedan conocernos allí en el atelier, vean los diseños, los tejidos, puedan probarse y sientan lo que yo, por ejemplo, puedo transmitir o siento al hacer un diseño, que ellos sientan en total eso. Me gustaría que algún diseño mío desfilara en la alfombra roja de los Oscars, de los Goyas, o que alguna actriz o cantantes como Lady Gaga, Madonna, Beyoncé, llevaran algún diseño mío a alguna gala o algún espectáculo que ellas tuvieran. Yo creo que gracias a mi seguridad, a mi cabezonería y a mi forma de trabajar constante, y el apoyo de mi familia y todo a mi alrededor, voy a conseguir lo que quiero. Hola, Almudena Leal, que ha tenido que hacer un hueco porque está todo el día entre volantes. El alcalde de Rute, por favor, que suba también al escenario para hacer la entrega de ese galardón. Eso es, frescura, originalidad, vamos allá a Almudena. Vienen las comuniones, atención, vienen ya las ferias. Yo no quiero decir nada, pero hay que ir pidiéndole la vez. Y ahora por aquí. Muchísimas gracias. Bueno, 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 y seguimos, seguimos con otra chica que vive en un sitio mágico. A mí me pareció mágico, nunca había estado en un sitio así. Una pedanía y ha conseguido en esa pedanía movilizar a todos sus vecinos para que se nutran del arte, de un arte que es ella misma, es arte en toda su manera de expresarse, de pintar, de hablar y de movilizar a su gente. Ella es Anita Montes. Anita Montes Polo, artista y gestora cultural. Navas del Selpillar. Anita Montes ha ido consolidando su identidad como una destacada artista e ilustradora. Ha ido gestionando multitud de proyectos culturales en la zona, destacando en este momento un proyecto multigeneracional que se llama Raíces. Un gran mosaico de unos 80 metros en las navas, con participación de todos, para poner en valor la grandeza de un lugar y de sus gentes. Esa es Anita y ese será su jardín del futuro, como otros tantos. La Universidad de … La Universidad de … desde pequeña al final pues siempre estaba dibujando en el colegio pues siempre estaba participando en todo tipo de concursos que a lo mejor estaban relacionados con dibujos con creación de carteles o los concursos de manualidades o de esculturas por ejemplo no conocía a nadie que se dedicara a ello pero conforme he ido creciendo pues he ido conociendo a personas y bueno pues hasta ahora que finalmente fue una realidad que me pueda dedicar a la ilustración o la pintura o todo lo que esté relacionado con el arte en general lo que intentamos plasmar a través del mosaico en la identidad cultural de navas del serpillar traduciéndolo a dibujos que luego van estos luego van con un piecita en un muro que va justo en frente del centro libino y poner en valor esa identidad cultural el de dónde venimos el que por qué somos lo que somos en este momento que por eso se llama raíces y también como una forma de proyectarlo a las nuevas generaciones a los jóvenes y los niños que son el que son el futuro decidimos reunir a varios artistas locales y que poner una temática la temática era la naturaleza se le asignó a cada uno una letra y que la pudiera intervenir pues como como quisiera y bueno pues fue una jornada muy chula la verdad porque al final pues los vecinos vienen 20 preguntas bueno ceden sus paredes realmente porque al final son paredes privadas y y bueno pues se crea hay una sinergia muy chula los vecinos y la vecina de navas del serpillar yo como trabajo con ellos de manera multigeneracional trabajo con mayores trabajo con niños trabajo con jóvenes y bueno pues al final pues se van creando esos encuentros que son muy interesantes porque al final ellos descubren diferentes formas de expresión a través de la pintura de la arcilla de la acuarela de grafiti por ejemplo o del collage creando y bueno pues se crean unos espacios muy 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 interesantes y aparte con un espacio de muy de compartir también y de experimentar que yo muchas veces digo esto es un laboratorio venga aquí vamos a experimentar una vez que sale la subbética se refleja en mi arte creo que a través de la naturaleza si hay una cosa que también es recurrente donde las cosas que hago que son los pájaros y es cierto que pinto muchos pájaros de aquí de las subbéticas yo me veo como un pájaro entonces yo volaría pero para mirar a todos los sitios o sea de tener una visión de 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 la altura máxima nosotros al final pues somos el fruto de lo que cultivaron nuestras generaciones pasadas entonces el que podamos expresar todo todo eso a través del arte que lo podamos compartir con con las personas para mí es que impresionante máximo pues así es anita que está con nosotros con esa sonrisa un espíritu libre un pájaro y el alcalde de lucena por favor que también suba para darle el reconocimiento anita que es muy tímida no saben ustedes lo que le costó ponerse delante de la cámara pero después se la come es esta gente que tiene una una foto genia y una sonrisa verdad vamos a verla en directo a más a gracias anita esos ojos grandes como las mujeres que ella pinta bueno ojos grandes y en la que tiene también un ansia muy grande de crecer y que a mí me maravilló es una persona que los que están aquí algunos la conocen muy bien porque es del pueblo porque el emprendimiento no tiene edad y esta mujer derrocha una energía vital que ya me gustaría a mí cuando me levanto por la mañana vamos a conocer a encarna garrido en carna garrido pedraza emprendedora rute encarna proviene de un negocio familiar tradicional que cerró sus puertas hace años una situación que para otras personas podría ser el inicio de una crisis profesional pero para ella fue el punto de partida de un proyecto que demuestra la fuerza de su iniciativa su empoderamiento y el propio liderazgo de su proyecto vital en carna comenzó como autónoma en su empresa de envasado de productos en navidad a día de hoy tiene ya a 23 personas trabajando en su negocio la fuerza de su iniciativa su empoderamiento y el propio desarrollo de su iniciativa su la fuerza de su iniciativa su empoderamiento y el propio desarrollo de su iniciativa su Vengo de una familia de tradición pastelera, mis abuelos, mis padres... ...todos mis tíos... ...estamos dedicados al gremio de la pastelería... ...y yo mis recuerdos de pequeña, la mía era de mis hermanos... ...era salir del colegio y llegar a la fábrica... ...y empezar a jugar con almendras, canelas... ...alrededor de las mujeres envolviendo mantecao, envolviendo porborones... ...envasando, queríamos aprender de todo... ...a partir de los 17 años pues yo empiezo a trabajar... ...el trabajo de la pastelería es muy duro, campañas muy duras... ...y a los 53, 52 años mis padres deciden vender la fábrica... ...hago un módulo de pastelería... ...y cuando termino pues me quedo parada... ...entonces ya empecé yo a pensar que esto no podía ser... ...yo lo único que sabía hacer era... ...estaba todo relacionado con la pastelería... ...eh, y a través de mi hijo... ...pues el que conocía a un cliente... ...le preguntó si yo podía envasar... ...llegaron a una conclusión de que sí... ...venga vamos y probamos... ...y el primer año pues estuve yo sola... ...empecé yo sola... ...eh, a las dos semanas ya estaba yo llamando a dos chicas... ...eh, quizás llamé a otras tres... ...eh, paramos a la siguiente campaña... ...ya tenía cuatro... ...llamé a dos más, seis personas... ...a la siguiente pues fuimos así... ...en consecutivo, ¿no?... ...llamando a gente... ...y hoy actualmente ya tengo... ...veintidós personas... ...veintidós y un chico, todas mujeres... ...yo llegar hoy a la nave... ...y ver veintitrés personas allí trabajando... ...eh, todas contentísimas... ...mmm... ...para mí eso... ...me enorgullece y me... ...y me emociona bastante... ...Rute se dedica y vive de la campaña de Navidad... ...eh, muchísimas empresas... ...y ya el año pasado pues alargamos un poquito... ...con dulces de Semana Santa... ...y mi ilusión sería a ver si alargamos un poco... ...con chuchería o tipo de golosina... ...eh, para estar todo el año trabajando... ...todas las mujeres que tengo... ...animar a las mujeres... ...que no se conformen a decir... ...ay, pues me he quedado parada... ...me esto... ...no, no, no, no... ...piensa, cualquier negocio... ...cualquier cosita... ...que sales para adelante... ...hoy hay mucha información... ...antes no... ...si es que hoy tenemos el mundo en bandeja... ...hay muchas probabilidades... ...y hay muchas posibilidades para... ...de ayuda... ...ayuda a la mujer... ...ayuda a la mujer rural... ...yo las animo a que luchen... ...y que no se queden estancadas... ...que las mujeres tenemos mucho que hacer todavía... ...vamos, y que la da no importa... ...eh, porque yo mira los años que tengo... ...y todavía sigo al pie del caño... ...yo no tengo una meta hasta jubilarme... ...no... ...la verdad que me da muchísima alegría... ...cuando llegan mis nietos... ...y se van derecho al chocolate... ...o directo a hacer... ...lo mismo que nosotros hacíamos... ...mis hermanos y yo... ...les encanta bajar a la nave... ...les encanta... ...percibir esos olores... ...y esas vivencias que yo... ...he percibido... ...yo creo que eso lo he transmitido... ...también a mis nietos". Encarna Garrido... ...el alcalde de Rute... ...bueno, no le voy a perdonar a Encarna... ...porque además de todo eso... ...es muy solidaria... ...y es muy generosa... ...y me tuve que llevar... ...no sé cuántas cajas de mantecao... ...y me está costando la vida... ...recuperar la línea... ...por culpa de Encarna... ...sí, no te rías... ...muchísimas gracias... ...y ella es que es joven... ...porque ella es joven... ...es joven de espíritu... ...y la juventud... ...es importantísima para emprender... ...y es importante... ...que los jóvenes sean referentes... ...de otros jóvenes... ...que vienen detrás de ellos... ...para sortear las dificultades... ...para innovar... ...ese es nuestro mayor capital... ...esos jóvenes de la subbética... ...es representación de todos ellos... ...de todos los jóvenes de la comarca... ...y para que inspiren... ...a los que están dudosos todavía... ...en esto de emprender... ...me gustaría que nos dedicara... ...a unas palabras... ...el chef... ...que ya han conocido ustedes... ...hace un rato... ...Luis Contreras... ...que ha venido con ganas de inspirar... ...porque él ha recorrido medio mundo... ...y ha vuelto aquí... ...y ha hecho su trabajo aquí... ...y quiere hacer su familia... ...y su vida aquí... ...Luis... ...es tu momento... ...bueno... ...yo sin papel... ...porque creía que esto era... ...un minuto... ...dos minutos... ...bueno... ...también llevamos aquí... ...un ratito todo... ...y no me voy a extender demasiado... ...lo que quiero primero... ...es dar las gracias... ...a todos los que han hecho posible... ...este proyecto... ...valor de la subbética... ...que pienso que... ...que bueno... ...valga la redundancia... ...pone en valor... ...todo lo que somos... ...y las personas que formamos... ...esta comunidad... ...y pienso que... ...bueno... ...cuando yo me fui con 18 años... ...de mi casa... ...me fui con la ilusión de... ...de convertirme en un chef... ...de poder tener mi propio negocio... ...he tardado 10 años... ...porque bueno... ...me fui con 18... ...volví con 29... ...y bueno... ...volví a Lucena ¿no?... ...he recorrido unos países... ...he trabajado con grandes chefs... ...y siempre tenía en la mente... ...pues hacer algo propio... ...y tener mi propio camino... ...decía de... ...de perseguir tus propios sueños... ...eh... ...durante un tiempo... ...puedes luchar por los demás... ...porque eso te da... ...esa valentía... ...te da esa experiencia... ...pero luego... ...también eso... ...luchar por los tuyos propios... ...y... ...y bueno... ...hay oportunidades... ...por supuesto... ...para mí fue mucho más fácil... ...decidirme por volver a Lucena también... ...por el hecho de... ...de tener a mi familia... ...creo que... ...eh... ...igual no la hemos nombrado demasiado... ...esta noche... ...pero creo que la familia... ...es algo fundamental... ...que nos une a nuestras raíces... ...y... ...cuando yo he estado fuera... ...eh... ...todo el mundo... ...ha estado fuera en algún punto... ...eh... ...hemos echado mucho de menos ¿no?... ...esa familia... ...los papás se van haciendo mayores... ...los hermanos van teniendo hijos... ...y necesita... ...tener esa... ...ese calor ¿no?... ...de la familia... ...y creo que... ...para mí fue muy importante... ...el hecho de poder volver a Lucena... ...eh... ...contar con la ayuda de mi familia... ...que ellos fueron... ...los primeros que estuvieron ahí... ...para... ...lo que necesitamos... ...cualquier cosa... ...y... ...y bueno... ...por supuesto... ...eh... ...eh... ...luego pues... ...clientes que se van haciendo amigos... ...y... ...y luego pues crear ese tejido ¿no?... ...¿no?... ...con los proveedores... ...eh... ...eh... ...con los compañeros... ...crear empleo... ...para mí es muy importante... ...que haya gente joven... ...eh... ...a mi lado... ...que... ...que... ...que vean... ...por ejemplo en mi... ...en mi sector... ...que soy de hostelería... ...que vean que en la hostelería... ...no es un... ...solo un... ...un trabajo... ...para un fin de semana... ...o solo para una temporada ¿no?... ...que vean que hay posibilidades... ...que se mejoran las condiciones del sector... ...que pueden crecer... ...entonces pienso que cada uno... ...desde su... ...sector... ...desde... ...desde... ...desde su perspectiva... ...pues bueno... ...hay muchas oportunidades para todo... ...y... ...simplemente hay que ser valiente... ...y apostar por ellas... ...así que nada... ...muchas gracias a todos... ...los sueños, los sueños... ...bueno... ...vivir en las estrellas... ...o tener la cabeza en las nubes... ...esa es la cualidad... ...de los soñadores... ...y él soñó... ...nuestro siguiente protagonista... ...soñó, soñó, soñó... ...y lo consiguió... ...vamos a conocer la historia... ...de Rafael Luque... ...Rafael Luque Ramírez... ...doctor en Astrofísica... ...Priego de Córdoba... ...Rafael... ...fue noticia a nivel mundial... ...por el descubrimiento en 2019... ...de un sistema planetario... ...de mucha relevancia... ...por ser potencialmente habitable... ...estudia planetas parecidos a la Tierra... ...en el Instituto de Astrofísica de Andalucía... ...cursos de formación... ...conferencias y charlas... ...grupos de debate... ...actividades educativas... ...observaciones en aldeas... ...y al aire libre... ...estas y otras tantas... ...han sido las iniciativas... ...que Rafael ha ido consolidando... ...en su comarca... ...as un cicatrizaje... ...música... ...und licencia de entrenamientos... ...en cómo creerla un؟ ...la un curso... ...pribbro en Astrofín... ...as un pulso... ...como interior... ...crego deட Kimber... ...de la Policía資ancia de la Tierra... ...b premio enero... ...la un curso de astrología... pero bueno, como no podía apuntarme, mi padre vino conmigo. Me acuerdo que era un telescopio pequeñito amarillo y pudimos ver Júpiter y Saturno por primera vez y me dejó totalmente fascinado. Yo soy doctor de astrofísica, me gradué este año y ahora trabajo en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, en Granada y bueno, uno de los resultados más importantes de mi investigación ha sido el descubrimiento de un sistema planetario muy cercano al sistema solar, la estrella GJ357. Este descubrimiento, por las características del sistema en el que uno de los planetas podría ser habitable, se realizó una nota de prensa que preparó la NASA y ha tenido mucha repercusión a nivel internacional y especialmente en la zona de la subbética, bueno, por ser astrónomo residente, pues ha tenido una repercusión un poco mayor. Bueno, a mí siempre me ha interesado mucho la divulgación científica, especialmente el tema de la astronomía que es el que más me interesa y viviendo en una zona como esta, que tiene cielos oscuros, habiendo estudiado en Granada, que también tiene cielos muy oscuros, pues empezamos una asociación de divulgación astronómica que se llama Turismo Astronómico, queremos hacer cursos de iniciación, estamos trabajando en hacer mesas redondas con los empresarios de la zona, de las casas rurales, para que ellos puedan tener una oferta no solo de turismo activo, de turismo rural, pero también de turismo astronómico, que la gente tenga que quedarse por la noche para poder disfrutar de un cielo oscuro, poder ver la vía elastia en verano, poder ver los planetas y tener acceso a un telescopio. Yo ahora me voy a ir a la Universidad de Chicago, estaré trabajando allí como investigador y profesor y después volveré a la Universidad de Granada para continuar con mi investigación, pero aplicado más a los proyectos que existen en España y en Europa. Gracias a este telescopio que ha sido recién lanzado, nosotros tendremos acceso a poder estudiar la atmósfera de estos planetas por primera vez y serán muchísimos descubrimientos. Entonces ya nuestro trabajo como astrónomo prácticamente ha pasado de la Tierra a hacer observaciones con telescopios espaciales, los que no estamos afectados por la atmósfera, podemos tener observaciones más largas y bueno, el presente y el futuro de la astronomía está en el espacio. Yo creo que el siguiente premio Nobel que se pueda dar en el campo de la astronomía dentro de los exoplanetas puede ser el descubrimiento de vida en otros planetas, en planetas fuera del sistema solar, el estudio de su atmósfera y que su atmósfera nos digan que tiene una composición química que sea la adecuada para que haya vida en ello. Y creo que en los próximos 20 o 30 años tendremos certeza de este descubrimiento y quizás sea merecedor del premio Nobel. Ese es Rafael Luque y está la alcaldesa de Priego de Córdoba, doña María Luisa Ceballos Casas, que le va a hacer entrega del galardón. Pero yo decía, no está aquí Rafael Luque, sí está Rafael Luque, padre. Porque Rafael Luque, el que ustedes han visto ahí, está, como saben, con una beca muy, muy liado. Pero aquí está su padre, me imagino, orgullosísimo. Bueno, y si alguna vez tiene que recoger el Nobel y no va el niño, va el padre, imagínense ustedes. Ya, bueno, eso es una barbaridad. Muchísimas gracias y mandamos un beso enorme. A este gran astrofísico. Bueno, y ahora nos vamos de las estrellas a lo más cercano, a la tierra, a las raíces. Los olores y los colores del olivar marcaron su infancia y son la semilla de su proyecto. Vamos a conocer a Manuel Quintana. Manuel Quintana Ocaña, emprendedor, iznájar. Moltura representa ese cuidado del olivar tradicional, que pone en valor la defensa de un modelo de explotación respetuoso y sostenible, que se refleja en sus productos y en el entorno creado para poder degustarlos. La propuesta de Manuel ha ido creciendo considerablemente. Catas de aceites, de bermú, actividades culturales, lecturas nocturnas de poesía, un museo de aperos de labranza y ofrecer una serie de aceites autóctonos de una excelente calidad natural y tradicional. Catas de aceites, de bermú, actividades culturales, lecturas nocturnas de poesía, La idea de demoltura, o esa primera idea inicial, surge de recoger el testigo de cuatro generaciones que han estado como poco vinculadas al aceite de oliva, en una almazara, en el Arroyo de Priego, al cultivo del olivar, con su historia, con lo que me recuerda a mí, a ese cortijo blanco del Arroyo de Priego, donde yo me he criado, donde yo aprendí del aceite, donde yo experimenté los primeros olores o los primeros sabores del aceite de oliva, a base de pensar, de recordar viejos tiempos, pues bueno, surge esa idea de una botella estilizada, una botella simple, oscura, que mantenga las propiedades del aceite de oliva, que sea puramente inajeña, que aparezca la palabra de inaja, porque es el pueblo donde me he criado, donde siempre he estado. A raíz de cómo se genera ese proyecto, de esa idea de que la imagen de emoltura fuese una mujer, una mujer que ha trabajado en el campo, que ha hecho unas labores más duras, emoltura va generando expectativas, por decirlo así, y necesitamos un punto, la casa de mi abuela, precisamente otra mujer, cae o recae en nuestras manos, y decidimos que qué mejor espacio para dar a conocer nuestro producto, y ya no solo el producto, sino la historia de la familia, que esa casa. Y es aquí donde se articula, donde empieza emoltura a coger la envergadura que tiene hoy día, que es donde se muestra todo nuestro producto, donde la gente puede venir, visitarnos, conocer la casa, charlar con nosotros, ese sitio que tenemos que se convierte en nuestro espacio y intentamos conectarlo con otras actividades culturales, como puede ser lectura de poesía, pequeños conciertos, proyecciones. Respecto a lo gastronómico, lo que hacemos es dar a conocer, principalmente, nuestro aceite de oliva, sobre todo a través de catas. Lo que intentamos con esa cata de aceite es darle esos primeros conocimientos, esos primeros tips de cómo distinguir diferentes características que puede tener un aceite de oliva. Prueban nuestro aceite, distinguen las variedades, analizan de manera sensorial lo que nos ofrece nuestro aceite de oliva. La idea que tenemos principal es seguir creando sinergias con establecimientos del pueblo, seguir potenciando el panel de cata, seguir potenciando actividades dentro de emoltura y fuera de emoltura que nos lleven hacia un dar a conocer tanto la comarca, como la tradición del aceite o como el pueblo en sí. Nuestra idea siempre ha sido mantener un aceite autóctono de Iznájar, que sea sostenible en el tiempo, que sea respetuoso por el medio ambiente y alejándonos de la sobreproducción que se le intenta dar al campo andaluz. Emoltura no es más que una lucha constante de que en nuestro pasado no se nos pierda en el presente. Manuel Quintana al escenario y don López Ruiz López también para hacer la entrega de ese galardón. Bueno, bueno, y nos están quedando ya pocos. ¿No dirán ustedes que no tenemos valores de muchísimos campos diferentes? Vamos, ahí, venga, corre, corre. Ahí está Manuel. ¿Qué tal? A la cruz. Muchísimas gracias. Aquí nos vamos a otro campo totalmente diferente. El campo del arte, de las bambalinas, del escenario, de los camerinos. Ay, eso que huele tan bien, los textos, los personajes. Esos son los compañeros habituales de nuestra siguiente protagonista, Carmen Fuentes. Carmen Fuentes Queto, teatrista, cabra. Carmen comienza a participar en Naufragio, una asociación cultural donde descubre lo que le gusta. Crear poemas, recitarlos. Con 13 años ya se da cuenta de su vocación teatral que le da la vida y le llena. Se motiva hacia la creación artística y teatral con una finalidad de proyección de cambio y transformación social. Carmen ha escrito dos obras literarias. Una de ellas, titulada Pandora, ha sido galardonada con el premio Federico García Lorca de la Universidad de Granada. ¡Suscríbete al canal! Comencé en el mundo del teatro, en realidad en el mundo de las artes, porque desde muy pequeñita siempre he sentido esa pulsión por crear, por escribir, por actuar. Pues me fui de cabra muy jovencita en cuanto terminé el instituto porque tenía muchas inquietudes, muchas ganas de aprender, de viajar. He estado viviendo en Francia, en Chile, estudié literaturas comparadas en Granada y ahora mismo estoy viviendo en Madrid, estoy haciendo un máster de teatro. Y lo que me gustaría hacer es, el año que viene, hacer el doctorado para seguir investigando sobre teatro LGTB y seguir creando sobre todas estas temáticas. Yo me considero teatrista porque es una palabra que engloba diferentes facetas del teatro, pero es verdad que ahora mismo la que más estoy cultivando es la de dramaturga. De hecho, este año he publicado una obra que se llama Pandora y que habla sobre la culpa femenina. Yo empecé a investigar sobre la figura de Pandora y de Eva, que son las dos mujeres más importantes de nuestra tradición occidental. Y estas dos mujeres son las dos culpables del mal en la tierra. Entonces yo vi como esta culpa, la mujer actual, la sigue cargando. Y quise hacer como una actualización de esta mitología en una mujer contemporánea. La obra se ha publicado ahora en 2021 porque el año pasado ganó un premio, el premio Federico García Lorca. Y ahora lo que me encantaría hacer es poder montarla en Madrid. Yo estoy trabajando ahora mismo en una página web que se llama No Somos Tan Rares y es una página web de divulgación cultural LGTB. Y lo que hago es analizar distintas obras, películas, libros, también recojo testimonios reales. Y al final lo que pretendo es que la comunidad LGTB sea más cercana para las personas que no las conocen, pero también para aquellas personas que se están descubriendo. Cuando entro a un teatro es algo emocionante. Porque cuando estás sentado en la butaca estás preparada para emocionarte. Porque sabes que te va a venir algo. Y cuando estás actuando tienes todos los sentidos a flor de piel. Soy una persona muy alegre, muy vivaz, con mucha energía. Y creo que eso sí que está directamente relacionado con mis raíces. Porque somos gente del sur. Y la gente del sur siempre es como más abierta, más cálida. Siempre está abierta a recibir, a compartir. En comparación con otros lugares que ahora sí que cuida bastante su cultura. Y por supuesto me encantaría que en un futuro algunas de las obras que estoy escribiendo y que quiero montar pudiesen llegar también a mi pueblo y las pudiese compartir con la gente de aquí. Pese a su juventud han visto que está aliada en mil proyectos diferentes y no puede acompañarnos hoy. Pero sí ha venido su madre en representación de ella. Y le va a hacer entrega de su reconocimiento el primer teniente de la Alcaldía de Cabra, don Francisco Casas Marín. Bienvenida, Mari Carmen. Están perdidos por el caído, no lo veis. Muchísimas gracias y le mandamos a ella mucha mierda, que es como se dice en el teatro, para que le vayan muy bien todos esos proyectos. Y vamos a terminar ya con la última de nuestras protagonistas del día, que yo sé que está muy nerviosa, muy nerviosa, porque ya la he visto cuando ha entrado. Pero ella, si algo la define, es la palabra solidaridad. Solidaridad es lo que hace cada día, desde que se levanta hasta que se acuesta. Porque en vez de pensar en ella, piensa en los demás. Consiguió emocionarnos con sus historias y en solo un vídeo es imposible contarlas todas. Pero realmente yo creo que las van a ver ustedes y lo van a entender en cuanto vean su historia. Ella es Mamen Molina. Mamen Molina Luque, responsable de Cáritas Interparroquial Briego de Córdoba. La solidaridad vestida de cercanía. Mamen representa las varias facetas de lo que significa la promoción integral, el desarrollo comunitario. No tiene soluciones mágicas para nadie, pero entiende mucho de acompañar, de no dejar sin ayuda a quien la necesita. No se cansa, es persistente, luchadora y amiga de todos. Es muy querida y sin hacer casi ruido, consigue de la gente de Priego sus mejores gestos de solidaridad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esto lo heredé de mi padre. Mi padre ejerció su carrera de médico, en el cual dedicaba muchas horas del día a aquellas familias que no tenían recursos. Él lo vivió muy solidario y él está muy contento de que yo lo viva esto. Hermanos Maristas, ahí Cáritas me ofrecen y ahí me lancé. Me enganché, en el año 91 me enganché y a día de hoy aquí estoy. Las tareas que coordino en Cáritas, pues innumerables. Un ropero, más de 30 voluntarios, inmigrantes, mujeres con problemas de violencia de género, gente sin hogar. Cualquier cosa que me surge o me avisen, ahí estoy yo a las 24 horas del día. De pronto surge la idea de montar un ropero en la Casa de la Religiosa del Sagrado Corazón. Pedimos estanterías, pedimos cajas, empezamos a pedir ropa y a día de hoy todo el mundo deja la ropa en casa de mi padre, en casa de Cáritas, en la puerta de la calle, en cualquier lugar. Ubicamos las cajas, recogemos, cargamos el furgón y aquí estamos. En la necesidad del banco de alimentos es muy urgente, necesitamos comer cuatro veces diarias. Entonces hay que hacer un gran llamamiento y en Priego la gente es muy solidaria. La coordinación de servicios sociales y Cáritas Interparroquial de Priego es fantástica. Para mí son mi equipo, mi día a día pues, desde que me levanto por la mañana, antes de duchar a mi niño, que tiene 8 años, ya está sonando el teléfono. Yo estoy en cualquier lado donde pueda necesitar descargar una furgoneta, y a cargar una cama, cargar una caja de alimentos, una bolsa de ropa, un saco de muñecos, de peluches, un pan, cualquier cosa que pueda surgir, ahí estoy yo con mi coche. Mi marido lo acoge estupendamente. Mi marido... Ya me ha emocionado. Porque Luis fue el mayor regalo que Dios nos dio, ¿sabes? Y Luis se ha criado aquí. Luis se ha criado entre cajas de galletas, entre ropa usada, entre zapatos viejos. Luis merendaba aquí. Comprábamos a lo mejor un plátano y había niños que venían a vernos y comprábamos un kilo de plátano y merendaban todos juntos. Va a cumplir 9 años y Luis lo ha vivido y lo vive día a día. Es decir, Luis desde pequeño se quedaba con el abuelo y con dos añitos se decía que si algo le pasaba al abuelo, marcaría el 112 porque mamá estaba en cárita. Lo llevan muy dentro de él. Espero que sea un niño solidario. Yo quiero que sea un hombre de buen corazón, que sea bueno y que sepa compartir todas sus cosas. La gente viene muy angustiada porque no puede pagar la luz y yo siempre con mi alegría y mi sonrisa les digo esto no es un problema, esto está averiguado ahora mismo. Esta tarde seguro que está el bracero encendido, los niños calentitos y no pasará nadie frío. Entonces no sé lo que aporto pero mi alegría y mi humanidad, mi buen corazón siempre es bien reconocido en pliego. La verdad es que sí. Yo algunas noches me voy a casa y sé que mi niño va a dormir calentito, mi niño va a cenar y mi niño va a descansar igual que nosotros. Pero hay niños que a lo mejor no van a cenar, no van a descansar y no van a dormir calentito. Entonces todo eso es muy duro cuando tú te vas a casa y cierras la puerta. Pero yo ya tengo la satisfacción de que en pliego todo el mundo duerme calentito y duerme bien cenado y está contento. A la que llamo al escenario, bienvenida a Mamen y también a la alcaldesa de Pliego de Córdoba para dar el último de nuestros reconocimientos de la noche. Mamen Molina y su furgoneta porque no existe una sin la otra. No quiere salir como que no va a salir. Mamen Molina y su furgoneta porque no hay niña 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 niña. Tus compañeros, no te asustes que no te voy a hacer hablar porque ella está con la voz siempre la pobre, cogidísima porque se han latorrado al teléfono. Bueno, se han acabado estos reconocimientos, estos 12 valores, como bien les dije, no les habrán dejado indiferentes. Son personas maravillosas, son personas que inspiran, que a mí me ha encantado conocerlas. También le doy las gracias aquí a todo el equipo que ha hecho posible esos vídeos y esas fotografías, desde Juan Mara Larcón, Bobby, Sara, Curro, todos los que hemos trabajado en esto porque hemos sido una gran familia, lo hemos pasado muy bien. Al GDR por confiar en nosotros. Y ahora sí que nos gustaría que todos los galardonaros salieran al escenario para hacer esas fotos de familia de esta primera edición de los valores de la subbética. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.